Queremos saber así un bocadillo, ¿cómo era la vida antes aquí en Ferreira? Antes era la vida esclava, una vida esclava. Se trabajaba mucho, se trabajaba mucho y ganaba poco. Mi papá tenía un carro con cuatro restos, pero traía las mercancías de Valencia. ¿Eso es capaz de interpretar todas las cosas? Sí, sí. Y traía a la fartura para todos los comercios que había aquí. Traía azúcar, traía fideos, traía de todo lo que se gastaba. Y viño también para poder emborrachar a gente. Y viño, traíamos un carro también, en fin, muchas cosas. ¿Y de dónde traían eso? ¿De dónde traían aquí? ¿Dónde traíamos eso? De Valencia. Ajá. De Valencia, Alcántara, porque era un lugar que había más cosas para comprar. Muy temprano. Sí, claro. Y traíamos un carro y luego repartíamos. ¿Taba a contar de Valencia? Sí, que traíamos cosas para venderlas aquí, en la tienda. Traíamos de todo lo que se gastaba, claro. No, 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 no. Para guardar cabras. Tuve 8 años guardando cabras. En una finca que se llama Cabeza de Negroes. ¿Y está para dónde eso? Eso ahí en la raya de Portugal. En el río Sebé. Ajá. En el río Sebé. Ahí estuve 8 años. La usaron y buscaron para vivir para ir posemos. Ahí estuve 19 años. Yo último año. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tiene 1.300 robayos humedecanos. ¿Nueve años? ¿Pero te vamos a sacar de ahí? 1.300. Y en el mes de diciembre, en un mes, crié 9.000 morregos. Caray. ¿El número es? ¿Eh? ¿Novecentos? ¿Novecentos? ¿Novecentos morregos? ¿Novecentos morregos? Ellos fueron por Cabeza de la escuela. Cuando me fui a mili, me tocó milicia. Me tocó milicia y a mí ellos no sabían escribir una carta. No sabían escribir una carta. Y no sabían qué hacer. Comprar un manuscrito que venían palabras feitas, ¿no? Algún les dijo. Y ellos, como tenían interés en aprender, porque mi padre no me dejaba de ir a la escuela. Quería que no hubiera siempre fue él. Y un día faltaba 20. Y me escribieron una carta. A otra ya cubrí ella. Y es el interés de las cosas. Claro. Si estás haciendo una cosa con interés, aprendes. Pero si haces sin interés, no aprendes. Y así, ¿no? Es así para todo. Y así, ¿no? Todas las cosas, todas las cosas así. Es mesmo así. Es así, ¿no? Sí, señor. Entiendo que aprendes muchas cosas. Pero es por el interés que hay tiendo. Si no, no aprendes. Claro. Claro. Muchos dicen, oye, ¿cómo vas a aprender a hacer esto? Ponlo interés. Si no ponlo interés, nada. Claro. Y es así, ¿no? Sí, sí, es verdad. Claro. Y fue mucho tiempo allí en África, en Melilla. 15 meses. 15 meses me dieron permiso. Ataca mucho. A la fruta está de vuelta. Y era un cuartel, la motorizada. Había camión, había motos, había carros de combate. Los carros de combate llenos, un conductor y tirador de un fusión y me trajo dos. Y hasta los 15 meses no me dieron permiso. Pero yo estaba muy contento. Porque me trataba muy bien. Y claro, si te trataba muy, tienes que estar a gusto, ¿no? Claro. Y ya hablaba español cuando fue para allá o aprendeo allá? Ya hablaba. Ya hablaba. Falaba igual que ahora, un poco más o menos. El señor fue a la escuela, ¿no? Aquí fui a la escuela por un poco de día. Día 1, bastaba 20. Y era así, ¿no? Y otra cosa no hay. Había que trabajar. Había que trabajar para no ganar nada. Para ganar 100 pesetas tenía que estar un día y una noche. Y era así, ¿no? Entonces, esta situación así es común. Pessoas que vinieron de Malpica y vinieron para acá a morar. Sí. Y los hijos también, los trajeron para acá. Claro. Y así no había tráfico para acá, para allá. Sí, sí. Y costumaban ir a los bailaricos ahí a Malpica. Sí. No, no. Fiesta de Malpica... Y a la gente la va a la gente. Y a la gente a ver a la fiesta. Ellos venen acá en fevereiro, ¿no es? ¿Qué? Ellos venen acá en fevereiro. Claro. Ahora en los centros hay aquí matanza y ellos vienen acá y comen igual porque están acá. Son convidados? Son convidados. Y también hay muchas veces un convidado de acá. Y se te va y convidado también. Es más, ¿no? Sí, es más. No, la gente se le va bien, ¿sabes? Y luego se ve la gente porque es mucho mejor. Pues sí. Es mucho mejor porque no se le va a sentir mal. Claro. Y había en altura, la frontera no era libre? ¿Había algún contrabando? Sí, había contrabando también. Sí. Aquí traían muchos hogos de Marfica para acá. Y el niño, ¿sí cosa lo dices? Porque aquí valían más que lo que valían allí. ¿Me entienden? Claro, claro, claro. Y era así. Y traían más alguna cosa, café, asunto. Café también traían. Y los pagaban más que allí. Y era así de la vida. A ganarse alguna perrinha. Otra cosa no había. El río era más fácil para pasar, ¿no? Sí. ¿Alguien nos dijo que pasaban por el cachón? El cachón, el cachón. Sí. 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 El cachón, el cachón, el cachón, se sentían más el río. Y se pasaban ya a pé. Era por eso. Me dejaron otra cosa. Porque los gordinos no podían agarrar el cachón. Pero era por otro lado. Pero ahí se pasaban a pé. Unto feces. ¿Entén el río se sentía más? y te da agua por aquí. Ellos me fui a la festa de Malpica y pasamos ahí en el cochón y resulta que usaba agua aquí unos segundos. No usaba más. Ahora ya no, ahora como no sé en barco, tengo que ser. ¿El señor querrá ir a almorzar ya, ir preparando la comida? Quería habernos sentado. ¿El sentado? El sentado, le llamamos aquí a comer ahora medio día. ¿El sentado? El sentado. ¿Y por la mañana? Sí, por la mañana es hermoso. ¿Y a la noche? A la noche sea. ¿Entonces es como en Galicia? Pues usted come ahí luego. ¿Entonces por la mañana es hermoso? Sí. ¿Hermoso? Es hermoso. Pero mi día es sentado y por la noche sea. ¿Y por la tarde? Por la tarde es pitica. Es pitica, que es cualquier cosa. ¿Y así a uno medio de mañana? No, eso no. No. Por la tarde es pitica. La tarde, que más tarde son grandes, es una migaña de pitica. Sí señor. Sí señor.